Si no das like en menos de 5 segundos y llegamos a 5.000 likes, la nave de Dame tu cosita te llevará a su planeta. ¡Corre! ¡Dale a like! Lo que pasa está bien, eso es muy raro, ¿eh? ¡Muy raro! Muy buenas, héroes. Estamos en un nuevo vídeo. Hoy, chicos, nos encontramos en un vídeo muy, pero que muy épico porque estamos con Nachete. ¿Cómo estás, compañero? ¡Estoy muy nervioso! Hoy, chicos, nos hemos venido con Dame tu cosita porque este hombre nos ha dicho, ¿vale? Dame tu cosita, ha dicho, ¡Oye, chicos! ¡Quiero que me construéis una nave! Así que, chicos, vamos a construirle una nave a Dame tu cosita. Vamos a ver quién la construye mejor, o Nachete o yo. Yo creo que yo voy a construir una mejor nave que tú, compañero, así que... No, también lo creo. Oye, y compañero, Dame tu cosita. ¿A quién? ¿Quién? Oye, no me doy la espalda. ¿Cómo se sabe quién ha ganado? ¿Qué nave ha ganado? Pues lo tendrán que votar los suscriptores en tarjetas, así que votadlo en las tarjetas a la derecha, ahí arriba. Así que ya está. Vale, pues, chicos... Tenía que hacer la tontería. Nacho, compañero, ¿estás preparado para hacer ya la épica batalla de Dame tu cosita? ¿O no estás listo, tío? ¡Siempre estoy listo para esto! ¡Vamos! Pues vamos a ver quién construye la mejor nave, chicos. Tenemos por aquí todos los ítems, pues bueno, que se pueden utilizar. Bueno, realmente la obsidiana da igual, pero... Básicamente es súper sencillo hacer un avión realmente épico. Así que, chicos, vamos a darle mucha caña. ¿Tú cómo estás, compañero, Nacho? Hace mucho que no hablo contigo. Ostras, estoy muy bien, pero estoy con la voz un poco partida en dos, porque he ido a ver un partido, pero eso solo me importa a mí. ¡Pinche Nachete! Lo que quería decir es cómo se hace el mecanismo para que la nave funcione, quiero decir... A ver, para quien no lo sepa, chicos, cómo funciona, por así decirlo, este mod, básicamente, tú lo que tienes que hacer es colocar el shiphelms, ¿vale? Y ya está. Y luego colocas la silla y el steam engine y todo. Y le colocas a los motores, le colocas la... Bueno, ostras, creo que hemos metido obsidiana en vez de carbón. Pues le colocas carbón, ¿vale? Bloques de carbón. Y ya estaría, Nacho, es muy sencillo. A ver, vamos a buscar por aquí el cual y ya está. Sí, ya te ayudaré, porque tiene pinta de que Nacho es muy pendejo. Y fíjate que hemos jugado veces a esto, ¿eh, Nacho? ¡Madre mía! A ver, vamos a colocar esto por aquí. Eso te lo has inventado un poco, tú, ¿no? ¿Tú no has jugado nunca con estos mods? ¿Es la primera vez, tío? Claro, tío. ¿Qué dicen? ¡Eso es avisante! ¡Pendejo! Vale, vamos a continuar, chicos. ¿Eso se puede construir con los balloons estos? En principio, sí. O sea, cuantos más balloons de estos tengas, más va a flotar la nave. Entonces, más ligera va a ser. Y cuantos más motores le pongas, pues más rápido va a ser. Así que aquí, evidentemente, chicos, vosotros tendréis que votar que nave es más rápida, es más bonita y todo. De momento, la mía, pues, es hasta chuchurría, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué conseguimos sacar de aquí. Perfecto. Colocamos esto así. ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Ojo, Nacho, que la mía va a estar chula y todo, ¿eh, colega? Ojo, pues, la mía no te digo nada ni nada, ¿eh? Porque esto va a ser una maldita maravilla. Creo que ibas a decir chapuza, tío. Yo creo que la tuya no me va a gustar en absoluto, ¿eh? No sé por qué, pero lo presiento bastante, Nacho. ¿Que la mía no te va a gustar? Yo creo que no me va a gustar nada. Así que, compañero, más vale que me calles la boca, ¿vale? Así que eso espero, espero. El halcón millonario, chaval. El halcón millonario. A ver, chicos, vamos a colocar también... ¿Puedes utilizar bloques de carpenter, por si no lo sabías, Nacho? Que estos bloques, pues, básicamente hacen que la nave, pues, sea un pelín más bonita, compañero. Es que ni los necesitaré, chaval. Voy de sobrao. ¿Estás tan seguro, colega? Yo creo que sí que los vas a necesitar. Hombre, en verdad queda más bonito, ¿eh? Llámame loco, pero es mucho más bonito. A ver, colocamos esto así. A lo mejor no es tan bonito como yo pensaba, ¿eh? A lo mejor es hasta más feo y todo, pero bueno. Madre mía, ¿qué pedazo nave tiene pinta esto, eh? ¡Ojo! Yo voy a hacer... ¿Tú realmente vas a hacer nave al estilo normal o un platillo volante, tío? Al estilo Star Wars, chaval, por favor. Vale, perfecto. Vamos a colocar esto por aquí. Vale, creo que está quedando bastante chula de momento. O sea, le vas a colocar... Esto si se lo colocamos así... Ostras, queda muy estilo nave esto, ¿eh? Ojo, ojo, Nacho. Que queda muy... Hombre, hombre, chaval. Yo creo que está muy, pero que muy chulilla la nave. Así que... Uf, creo que la he liado. Debería haber construido un bloque más acá. Pero no importa, chicos. Aunque quede un poco desperfecta la nave, creo que va a ser... Bueno, no, no, no. Lo voy a arreglar esto en un instante, colega. Porque si no, mal, vamos. Así que lo voy a arreglar. Vamos, vamos, dagat. Estoy súper concentrado, ¿eh, chaval? Es que si mi nave no es simétrica, tío, a mí me va a dar algo, ¿eh, compañero? Así que vamos aquí. Perfecto. Es que a mí, realmente, que una nave sea simétrica, o sea, es importante, ¿eh, Nacho? Es muy importante. Vale, colocamos esto por aquí. Esto sí. Vale. Y aquí tendría que haber cinco bloques. ¿Qué pasa? ¿Está guapa o qué? ¡Qué pintaza tiene mi nave, chaval! Bueno, eso es porque aún no has visto la mía. Puede ser, ¿eh, colega? Solamente te aviso de que aún no has visto la mía. Solo te la voy avisando. Porque creo que la mía te va a gustar demasiado. Vale, colocamos esto así, chicos. Ojo, qué chuladilla de nave, colega. Perfecto. Colocamos esto así. Muy bien, muy bien. Pues me está gustando mucho, tío, mi nave. O sea, no sé vosotros qué iréis opinando. De momento, ir dejando en los comentarios, ¿vale? Colocad el minuto del vídeo y colocar si os está gustando de momento o cuál os va gustando más. Vamos a hacer una mini pausa, por así decirlo, para ver si en la de Nachete cómo va. Ojo, pues está bastante chula también, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Yo creo que es lo mejor que he construido en mi vida. Sí, ojo, 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 Nacho, que ya viene aquí a tope, tío. Vale, pues yo, chicos, lo que voy a empezar a hacer ya va a ser meter motores. Porque la verdad es que los motores va a ser algo, pues, realmente importante. Así que como es una nave alienígena, tiene que ir reventadísima a motores. O sea que, fijaos, vamos a empezar ya así, ¿vale? O sea, colocamos algún motorcillo por ahí, otro por aquí, otro por aquí. Vamos a cargarlo a tope, ¿eh? O sea, esta nave... Complicado esto de la simetría, ¿eh? Sí, está complicado, en verdad. Porque cuando empiezas de alguna forma un poco más rara o incluso circular, por ejemplo, en Minecraft, a mí me cuesta lo suyo. Vale, vamos a rellenarlo todo esto de carbón, chicos. Madre mía, lo vas a flipar, yo creo, ¿eh? Nacho, ¿a ti qué te parece la mía de momento? Que tú de momento no la has mirado, colega. Oh, la tuya está bastante guay, es como... Ah, es un ovni normal. La mía va a molar muchísimo más, chaval. Bueno, 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 normal. Eso es porque aún no lo he acabado, ¿eh? Ojo, ya verás cuando lo acabe, colega. Esto es una amenaza, ¿eh? Esto es una fuerte amenaza la que te estoy haciendo, Nacho. Te voy a reventar, colega. A ver, colocamos esto por aquí, chicos. En verdad, no lo sé si le reventaremos. Pero lo importante es que lo pasemos bien, así que... Y que le gane, ya veréis cómo le voy a ganar. Así que, chicos, colocamos esto por aquí. Así, perfecto. Recuerda también que tiene que tener cristales, porque... A ver, dame tu cosita, puede ser un poderoso. Tiene cristales, tiene cristales. Vale, 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 perfecto. Es que no me estoy fijando ahora mucho, la verdad, en tu nave. Ahora estoy a tope con la vía, a tope, a tope con la gope. Vale, y compañero, ya está esto así colocado a tope. ¡Uh, qué chulo, tío! Me está gustando muchísimo, ¿eh? Me está gustando mucho. ¿Cómo es fuego en inglés, tío? Fire, compañero. Fire, fire. No hay ningún bloque en blanco que parezca fuego, tío. Tío, ¿tú no tenías los robots esos de pequeño que decían Fire, fire, rrr, fire, fire? ¡Ostras, me suena mucho! ¡Qué buenos tiempos, colega! Vale, colocamos esto por aquí. Ahora yo colocaría, tal vez, algún bloquecito. O sea, voy a rellenar todo esto como de cristales. Porque, evidentemente, un ovni tiene que tener como mucha zona por la que mirar, ¿vale? Porque si no, no se puede hacer mucho. Vale, colocamos todo esto así. Ojo, qué chulo, colega. Eh, pues mira, mira, mola así muchísimo. Se ve además los motores, cosa que también queda ahí a lo guay. Al alien de dame tu cosita, esta nave le va a parecer chula. Va a decir, oh, mira, me gusta, me gusta. ¡Viva la nave de Dagar! Así que votadlo también vosotros, compañeros. Bueno, votad la que os guste, evidentemente. Vale, colocamos esto por aquí. Y ahora, chicos, vamos a continuar construyendo un poquito. Recuerda, Nacho, que tienes que colocar más material del que flote. Y que la nave no toque el suelo. Porque si lo toca, evidentemente, no va a poder flotar. Vale, de momento... La mía está solo hecha de un material, chaval. ¿Solo de uno? Bueno, la mía... Dime tú de momento qué te parece la mía, Nacho. A ver, está muy guay, tío. ¿Te parece chula? Es como el típico ovni. Sí, en verdad es un ovni un poquillo típico. He de reconocerlo. O sea, no me he complicado demasiado. Así que, chicos, ¿qué os parece? Si tal vez le doy un toque más... Vamos a meterle un toque más especial. Sí, sí, sí. Vamos a colocarle un toque más épico, chicos. Así que vamos a darle aquí moda, joven, dice Nacho. Vamos a meterle un toque más. Dame tu cosita, evidentemente. Así que, chicos, mira, si le colocamos esto así... Uf, uf, chaval. Uf, qué guapo puede quedar esto así, ¿eh? Mi nave es que se ve mejor desde arriba. Sí, desde abajo... A ver, desde arriba queda chula, ¿eh? Pero desde abajo queda como un pelín extraña y todo, ¿eh? Vale, colocamos todo esto por aquí. Y fíjate, de hecho... Uf, chaval, mi nave ya empieza a estar muy potente, ¿eh, Nacho? Empieza a estar ultra potente, colega. Ah, vale, esto así, chicos. Y ahí quedaría muy chulo. Y esto igual, más de lo mismo. ¿Tú qué piensas hacer, Nacho? ¿Tú vas a meterle muchos motores? ¿Piensas que sea una nave, pues, más de ir de relax, ¿sabes? Que sea una nave, pues, tranquilita o... La mía tiene motores a full, chaval. ¿A full? ¡Hombre, hombre! ¡Madre mía! ¡Eso quiero verlo yo, colega! Vale, colocamos esto por aquí, esto por aquí, chicos. Y ahora, esto va a ir con cristal un poquito así, tintadito de verde. De hecho, esta zona entera la vamos a meter todo lleno de cristales. Porque con el verde... El verde, en verdad, da un toque muy... Muy de alienígena, tío. Y esto va así... Uf, chaval, qué chulo, ¿eh? Me gusta mucho cómo está quedando ahora. Y ahora, lo malo de esta versión de Minecraft, chicos, es que no se puede copiar los ítems. Que si no, copiaríamos 20.000 veces los hornos. Y ya está. Pero vamos a colocar aquí una especie de ultramotor ultra, hiper, mega, supersónico. Para que la nave vaya a la velocidad... Vamos, que vaya a una velocidad... ¿Tú me dirás cómo se hace eso para que vaya rápido la nave? Porque no tengo ni idea. Pues coloca muchos motores y mete carbón en cada uno de ellos, ¿eh, Nacho? De eso te tienes que encargar tú. ¡Dentro, a tope! ¡Hombre, colega! Vale, por aquí no he metido carbón. Vale, perfecto. ¿Y cómo se conecta eso? Se conecta automáticamente con que esté en contacto ya con la propia nave. Ya está. Mira, el dame tu cosita está flipando ahora con la mía. Fíjate que ojo se la quedaba a la izquierda. ¡Madre mía! Vale, ojo. El diseño de mi nave por encima... ¡Uy! Esto ya va cambiando, ¿eh, mi nave, chaval? Mira la mía, compañero. ¿Te va gustando más o qué? Voy a hacerla más aerodinámica. Más aerodinámica... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, chaval! La mía tiene el motor más supersónico de toda la maldita galaxia, ¿eh, Nacho? Vamos. O sea, no creo que tenga... A ver... No creo que haya nave mejor en todo el universo, colega. Así que mira, hacemos todo esto por aquí. Y ahora vamos a terminar colocando una zona más... Más que digas tú. ¡Ostras! Esto es una pedazo nave. Así que colocamos todo esto por aquí. Y ahora otra zona. ¡Uf, chaval! ¡Qué pepino queda mi nave, eh! Queda muy pepino, Nacho. Me gusta muchísimo. ¡Uf! ¡Madre mía también me está molando! Pero voy a meterle motores... Bueno, chaval. O sea, yo creo que me he pasado un poquito de la vía, ¿eh? Va a ser demasiado, demasiado potente, colega. Vale, vamos a ver si le podemos meter algún bloquecillo así que digas tú que chula está. Y, Nacho, yo iría preparándome ya porque dentro de poco vamos a echar ya el épico combate, colega. Así que estate ya... Estate ya... Empieza a estarte listo. Dejémoslo ahí, compañero. A ver, hacemos esto por aquí. Esto por aquí. Lo hacemos un poquillo. Vamos a hacerlo evidentemente más aerodinámico porque si no va a quedar como un pepino ahí feo. Y no me mola tampoco. Tengo que meterle carbón a tope, ¿no? Deberías, compañero. Deberías. Vale, perfecto. Esto así. Un poquito más aerodinámico, chicos. A ver. Bueno, si se pone... Ahí estamos. Se pone perfecto. Y ahora esto lo mismo. O sea, mi nave está llena de mierdas estas, tío. ¿Sí? ¿De qué? De... Entre que más tiene, tío. Más rápido va. Entre que más... En teoría sí. Cuantos más motores, más rápido irá, compañero. Así que estate muy atento a eso. Vale, colocamos ahora por aquí, chicos. Vamos a hacer una especie de... Bueno, iba a hacer la entrada aquí, pero yo creo que la entrada aquí tampoco va a quedar del todo bien. Así que la entrada, viendo cómo es la nave... Yo no sé dónde la haría, ¿eh, colega? La entrada, a lo mejor yo la haría incluso por... La voy a hacer por encima, chicos. ¡Ostras, la entrada! ¿No has hecho entrada tú tampoco? Por debajo, por debajo. Siempre. La entrada de esto siempre es por debajo, tío. Bueno, yo no sabría que... Es verdad. La nave de los aliens es por debajo. Cuatro stacks de carbono con uno vale. Yo le metería unos cuantos stacks, ¿eh? Pero... Voy a meterle uno que tengo tantos motores. Con uno... Ah, claro, que es carbono. Perdona, perdona. Sí, sí, sí. Meterle solo uno y ya está. Vale, pues mi entrada va a ser por arriba. Porque, claro, evidentemente dame tu cosita. También estará cansado de la típica nave. Así que algo así a mí me gusta. Va a ser una nave rápida. Un ovni rápido para que, bueno, pues pueda salir de este mundo. Hombre, los ovnis son muy rápidos. Sí, sí, sí. Desde luego. Así que, compañero, yo ya voy a ir colocando lo que viene a ser todos los materiales. Para darle caña. Y mi nave, pues por así decirlo, ya estaría acabada casi, ¿eh, Nacho? La mía también. Me falta meter eso, que no sé meterlo. Vale, es solamente colocarlo y ya está, ¿eh? Nacho, es muy sencillo. Y luego ya le das a Assemble Ship, ¿vale? Y ya una vez le des Assemble Ship, pues ya lo tendrías. Coloca el asiento. Muy importante, ¿eh? El asiento. Que sin asiento, a ver dónde te sientas. Yo no estaría de pie ahí en un combate de mil años. O sea, en un combate, en un viaje de mil años. Luz, vale, Nacho, yo ya tengo mi nave. ¿Tú estás listo, compañero? Sí, sí, sí. Espera, que estoy metiéndole... Todavía no le han metido todo eso, tío. Hay trampillas del Carpenter, es este, ¿no? Sí, hay trampillas, colega. Vale, mira. ¡Uh! Es que me da, queda muy chula la nave así, ¿eh? Pero esto no es una trampilla, Julio. Me gusta mucho, me gusta mucho mi nave. Vale. ¿Cómo que no? ¿Cómo que eso no es una trampilla, colega? Vale, vale, vale. 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 Yo, mi nave, no creo que tenga nada que envidiar. Tiene por aquí, además, los motores, que quedan ultra... Es que los motores quedan muy pepino, tío, ¿eh? ¿Qué dan? Pepinísimo, colega. Así que, Nacho, venga, acaba ya. Pesao, pesao. Voy a ir... Estoy, estoy, estoy. Voy a ir de mientras. ¿Por dónde se entra tu nave? Se entra por debajo, ¿no? Con una trampilla. Estoy haciendo la entrada, estoy haciendo la entrada. ¿Qué no se hace? Vale, 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 vale. Vale, ok, Nacho. Voy a entrar por arriba, tío, porque si no, no sé. Es por aquí, es por aquí. Ah, claro, por debajo no puedes. Por arriba tienes motores, colega. A ver, ujo, vale, que quiero entrar sin cargarmela. Vale, ¿cómo se pone esto? Hola, compañero. A ver, ¿cómo que cómo se pone? Pues mira, tú colocas directamente el... O sea, coloca la mesa, ¿sabes esto? Uy, creo que lo he borrado sin querer. Uy, va. Ahí, ya está. Vale, sí. Y creo que aquí te la he liado un poco. Así que vamos a colocarlo. Perfecto. Y el asiento. Y ya lo tendrías, Nacho. Así que pon eso y el asiento. Lo he borrado sin querer. Madre mía, que este tío es muy tonto, ¿eh? Ahí estamos. Mira, te lo coloco aquí, ¿vale? Va asiento doble encima. O sea, aquí no es que activamos en gastos. Y ya está. Así que, compañero, ya he visto tu nave. Ahora tienes que darle a Assemble Ship. Y cuando quieras, compañero, ya le damos, ¿eh? Assemble Ship. Ya está. Así que dale. Le voy a quitar, cerrar esto. Y vamos a darle a Assemble Ship. Así que... Y ahora le das a Mount Ship, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Ojo. Vale, vale. Vale, mi nave encontra un problema. Es muy rápida. Pero el problema es que cuando lo asemblas... O sea, se ve... Sí, no se ven los cristales. Sí, es un poco cagada. Pero bueno, eso es bug realmente del mod, chicos. Así que no podemos hacerle nada. Pero aún así... ¿Vale? El FOB... No, no se puede con el FOB. Con el 8 y con el 2. Yo le he colocado en Quake Pro y ponte SNF5. Y así por lo menos se ve. Pero bueno, creo que la mía es mucho más rápida. Así que, Nacho, quédate un momento quieto. ¿Vale? Sí. Quédate quieto. Estoy, estoy. Vale, 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 vale. Quiero que mires hacia adelante, eh. Vale, cuando quieras. Vamos a darle adelante a tope. Así que 3, 2... ¿Para adelante para dónde es? Para adelante, así a la W. 3, 2, 1. A ver cuál es más rápida. ¡Woo! ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! La mía es más rápida. ¡Woo! ¡No, no, no! ¡Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo! ¡No me pillas, no me pillas! Tiene más aceleración la tuya, yo creo. Sí, la mía es mucho más rápida. Sí, en velocidad punta son parecidas, pero la mía acelera el triple. Así que, chicos, quiero que votéis en las etiquetas cuál es la mejor nave para dame tu cosita. Y dicho esto, chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo, que os haya echado unas risas, que haya sido, pues, un vídeo entretenido, divertido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, chicos! ¡Chao! ¡Woo! ¡Chao! ¡Chao!